La concentración pacífica se realizará en la Plaza de la Constitución una vez más este sábado 4 de julio a las 3 de la tarde. Para algunos selectivos ciudadanos y universitarios este sábado se hará la diferencia con movilizaciones nocturnas a la luz de las velas. Este video muestra una invitación de forma original utilizando el arte de la música y lo emblemático de la Plaza de la Constitución y el Palacio Nacional. Donde el colectivo Justicia Allá realiza la invitación para que todos los guatemaltecos participen en la concentración y marcha nocturna a las 6 de la tarde en la Corte Suprema de Justicia. A esta actividad también se sumó el colectivo universitario Usaques Pueblo. Para este 4J que ya son varios meses de lucha y de resistencia, pues seguimos invitando a la población de Guatemala para que siga saliendo. Yo creo que es la oportunidad de seguir diversificando las formas de resistencia y que podemos aprovechar y que podemos seguir saliendo. Otro movimiento nocturno se llevará a cabo después de la manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución, lugar donde saldrá la otra marcha de velas y antorchas rumbo a la Embajada de Estados Unidos. Otro objetivo que tenemos planteado es el aplazamiento de las elecciones dentro del marco legal constitucional para que dentro de ellas se puedan hacer las reformas a la ley electoral y a partidos políticos. Siendo las más destacadas que el voto nulo sea vinculante y la no reelección de alcaldes y diputados desde este periodo. Que no se pueda hacer, que no entre en emergencia hasta el próximo periodo de 2019, sino desde ahora. Porque la estructura actual es la que se ha mantenido durante más de 30 años y la gente se reelige y se reelige y nada cambia en Guatemala. Eso es lo que principalmente estamos buscando. Estaremos recorriendo la sexta avenida, luego estaremos subiendo sobre la 18 calle a la décima avenida para bajar por el Mateo Flores y luego enfilar en la avenida Reforma hasta la Embajada Estadounidense. El objetivo de la marcha es emblemáticamente llegar en el día de la independencia de los estadounidenses, a felicitarlos por su independencia y a pedirles que como a ellos les gusta ser independientes, respeten nuestra independencia también. Entonces la idea es llegar de una manera pacífica y bonita, darles la felicitación y también pedir que se respete nuestra soberanía. Aunque el recorrido de las marchas son distintas, los colectivos aseguran que las marchas con antorchas y velas serán significativas y emblemáticas, además que continúan con las mismas peticiones y están a la espera de que se escuche el clamor ciudadano. Por unas elecciones en paz, es lima.